No hay cámara o algo así que creo que voy a hacer para... A ver... ¿Puedo mover esta cámara? Alguien está viendo... Nada bueno... ¿Qué es de uno verdad? El Glass wey, no se pedo, ¿qué es Glass? ¿No era un escudo? No wey, el escudo ya lo maté. ¿Lo viste o nada? No voy a dispararlo wey. Ahí se me come el cartucho wey. Vierga... No wey, quizá wey.